Los nombres... Uy, me quedé convocando... Repare... ¿Qué nuevo tengo el toros? Me parece que le tiran los nombres por tiraya... Bueno, cofre que todavía no puedo abrir... Acá... Entra, carajo... Pobre laguita... Pesando los charquitos... Esta marea de mierda que no te deja avanzar... Acá... No, no hay nada... Bien... Ah... Refugio... Eh... Parate... Ahí vamos... Pero... Uy... No... Carajo... Concha de... De la tecnología... Ahora sí... Item... No... Te parió... No estoy mal parado... Estoy mal parado... Encima que no... Pero la... Concha de tu madre... Me está jodiendo... Me está jodiendo... Ahí está... Que se refaca... Hijo... No... Pario... Acá se arma la podria... Eh, se arma la podrida. Y no me acuerdo como era para ganarle esto. Creo que si le damos con esto, ya se acaba. Bueno, no me acuerdo como era esto. 124. A esto también hay que tratarle con pura magia por si no. Que llueve boludo, no escucho la música del juego. Que se pone a bailar. Ah, me cago en vos boludo. Toma. Me cago en lo que le saco. A ver, vamos a sacar a... Capaz que así le saco más que haciendo el conjunto con cero. Vos ataca. Y vos... Bebe. Bebe. Quirola. Quirola, más mp, más 2p. No sé cualquiera. Bueno, estoy cagando a tigre. A piedras. Eh, lo palió. Oh, no le saco una mierda. Carajo, la tenía que tener a May, nomás. Uh, uh, carajo. Bueno, va a tener y pura azura. Bueno, acá ni en pedo si se te ocurra atacarle, pues... Te hace un contra-ataque. A ver, aquí me pondré. Vamos a... Ahí está. Vamos a operar, a ver que saque la defensa. Ahí está. Y te cago. Toma, puto. Comela. Te estoy cagando a piedrazo. Bueno, vamos bastante bien. Hasta que me... Tira un ataque de concha de la madre. Vaya o curapo, la boda me manda a mí. No sé, capaz que todavía tengo aguante. Como para bancar un par de ataques más, pero no sé yo. Capaz en cualquier momento me manda el ataque más grosso, y no sé cuánto me puede llegar a sacar. Más todavía, porque no estoy muy alto el nivel. Y me la tengo que banquear así. Estamos sacando bastante. Cada seis ataques míos, él manda un ataque. Ech, si será, boludo. Y seguimos atacando. Pajarito de colores. Te mando el rayo de Zeus. Bueno. Le puso las pilas. Me cago. No. Ojo de puta. Menos... No. La concha de la... Madre. Pero eso me pasa por apurado. Uff. Forro. Pedófilo de mierda. ¿Cómo le va a atacar hacia una menosa? Y le va a clavar la garra esa. Tiene un pedo que atacamos. Vamos a curar. A vos. Mientras. Esperamos. Que este forro se descubra. Baita. No sé si me estaré acercando mucho al micrófono ahora que lo pienso que hice yo. Escuchas en pedido eso y después me doy cuenta de que al final suena baja. El tema es que me tengo que fijar cuando convierta el video de tomar la música baja porque... En las últimas partes me tapó mucho la voz. A ver... Y medio que... Era jodido escucharme la voz. Bueno, menos malo. Pero la tenia que haber tenido a Maya acá. Pero la puta que te pario. Pará vieja. Calmate un poco. Dejame que te mate y después atacas vos. Ahí. Se esta haciendo densa la pelea. Ya no se me ocurre un chiste. Carajo pudo eso. Vamos a dar saludos. Yo nunca. No sé. Bueno. A ver. Bueno. No sé. Qué sé yo. No sé. No sé. Qué sé yo. Saludos a... Yurros131. Pichakiro17. PaliusX. Otra vez con el contraataque. A NisPich. A... MauroJK. A Mafiustras. A Maverick. A Jalapara... Jalamandiru... No me acuerdo. Que esta haciendo el gameplay de Final Fantasy 7. Disculpate. Porque este nombre es bastante complicado. Y no me lo acuerdo. Más todavía que no lo noto. Me tengo que tomar. Bicho hijo de puta. La concha tu madre tota. También por supuesto. A FewerGamer. Que... Sigue subiendo los temas. Yurros131. También está jugando. Mi mapa del StarCraft. Mi RPG. Me está ayudando. Que encontró un par de errores. Igualmente mínimos. Y... Bueno. Ayer quisimos jugar. Y... Tuvimos cada quilombo. Esta tonología de mierda. Que no nos dejaba. No. Estoy cagón. Pero tengo que saltar. A Gamelot. Estoy quedando sin aire. ¿A quién más? Mafiustras. Bueno. Mafiustras. No me acuerdo si lo nombre. Ah sí. Ah sí. Y eh. ¿Para dónde mierda tenía que ir ahora? Para dónde, mierda, ¿tenía que ir ahora? Para adoma, mi casa? Ah sí, al año 600. ¿Qué hace vieja? ¿Todo bien? Sí, me iban a ejecutar, pero me mata todo. Ah, estoy lindo. Bueno. Pará, yo ni en pedo me ajusto con cero. Ah, ahora sí. Bueno, típico que lo van a censurar a la orgía. No sé si se escucharán los orgamos porque yo no tengo volumen, pero bueno. Habría que llamarlo a Clovo para que haga los orgamos como hizo Nedduck Tales. Ah, también saludos para Clovo, aunque hijo de puta está de radio desaparecido. Ya no está con documento. Yo me re olvidé, boludo, de lo que tenía que hacer. A ver, pará, por acá antes no había venido. Vamos a romper de burbueses por acá. Pará, tengo que ir al año 600. Sí, al año 600 tengo que ir nomás. A ver la posada. A ver, no, no hay una mierda acá. Hay un viejo nomás. Tienda. A ver, ¿qué tenés? No tiene una mierda, está más pobre este. Pedazo de forro. Parcaracol. Me cago en Cristo. No tiene nada esto. Viviendo. Me cago. Hijo de puta, llama pobre esto. Esto es tan bueno todos los diarios. Mi padre quiere más dinero que a mí. Todo odiando al padre. Esto es un viejo agaricioso. Bueno, 10 pesos son 10 pesos. Esa es una gallina. Me cago. Bueno, 10 pesos son 10 pesos. Te puede servir para ir al puterío. De cualquiera. Puede haber venido acá después. Ah, me cago, me refugio. Hubiera venido después hasta que lo parió. Encima no hay 11, no hay nada. Bueno, vamos para 600. ¿Qué más da? Bueno, que... Me parecía medio raro venir al año 1000 y después de repente volver al año 600. Por eso me confundí un poco. A ver, el castillo me van a sacar carando. Bueno, vamos por tal. No necesito la canción de la Atalantea. Me activo otro. Si. Vamos de una. Aunque me parece que pude haber ido a pelear con tres picos. Si.